Fue igual que ayer, o antes de ayer, citándonos a ciegas en un viejo hotel. Un hombre, solo una mujer, sin nombre, sin pasado y sin querer saber. Subes la escalera, siento tus caderas, entrando poco a poco en la habitación. Juegos en la mesa, llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano. Porque otro gallo así nos cantaría, tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte. Estoy por ti, por ti, estoy por ti. Mezcle el amor con la amistad. Son juegos peligrosos, siempre acaban mal. Un hombre, solo una mujer, se hace caer de formas de pasarlo bien. Luces apagadas, sin temor a nada, mis manos se han perdido dentro de tu falda. Pasión encendida, la emoción servida, y gotas de sudor van mojando mi espalda. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano. Porque otro gallo así nos cantaría, tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte. Estoy por ti, estoy por ti, estoy por ti. Juegos en la mesa, llega la sorpresa, que guardas en los bailes de tu salón. Pasión encendida, la emoción servida, y gotas de sudor van mojando mi espalda. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano. Porque otro gallo así nos cantaría, tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte. Estoy por ti, estoy por ti. Estoy por ti, estoy por ti. Estoy por ti, estoy por ti. Estoy por ti, estoy por ti.